Amor Amor llegaron dos luceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero se aleja y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Y este sentimiento A la gente De Chaco, Corrientes y Misiones Intrusos Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesan Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero se aleja y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas De besos y caricias Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi hermanita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo